Y bueno, salve Fratribu. Pues amigos, muchísimas gracias por estar en interacción con nosotros. Créanme que eso es lo que nos sirve para mejorar el programa, para saber sus opiniones. Y bueno, pues como aquí dice Manuel Guitrón, pues sí, la verdad es que compramos nuestros abonos porque tenemos la esperanza de que este año sí, ¿no? Que este año el equipo sí va a funcionar y todo. Y luego ya como va pasando el año, pues ya sentimos feo dejar perder el boleto. Pero en mi caso, sí cedí mi abono dos o tres veces. Una de ellas al profesor Marco Antonio Ferreira para que viera el partido, ¿no? Pero bueno, lo hacemos porque creemos en el equipo, queremos creer cada temporada que este año sí. Por eso seguimos comprando el abono. Muchas gracias a Gaby López hasta Uruguay. Un gran abrazo allá a la hermana República Oriental del Uruguay. La garra charrúa, siempre lo recordamos aquí con mucho cariño. Tuvimos la fortuna de estar con el equipo uruguayo en México 86, precisamente aquí cerquita en el Hotel del Rey. En ese entonces estaba la selección con todas sus estrellas por ahí. Luego les voy a hacer una foto que tengo con, es uno de mis tesoros, con Enzo Francescoli y con el Polillita da Silva. Ah, sí. Hombre, una maravilla. Y también saludos, muchos saludos a mi gran y mi querido Iker Guerra. La verdad, me da mucho gusto que nos sigas y bueno, ahí estamos. Te mandamos un gran abrazo y ojalá pronto puedas acompañarnos a una entrevista. Gracias a todos los demás. Ahorita el agitador sigue con los saludos. Sí, yo de hecho a los que nos siguen allá en Argentina también, amigos de mi hermana, que también dos que tres por allá, pues saludos a todos aquellos locos que están por allá. Y bueno, también a Everardo Rodríguez, que bien comenta que se necesita alguien como Lebrija, que estaría bien que el dueño lo volviera a contratar. Pues ojalá, si no es Lebrija, por lo menos alguien que tenga el interés y el deseo de que este Toluca resurja. O sea, yo creo que sí se necesita alguien como él, no necesariamente él. O sea, él ya dio lo que tenía que dar y bueno, o sea, ya ahorita también la edad ya no va a ser lo mismo. Sí, ya no es lo mismo. Hay que entenderlo. Pero bueno, esperemos que llegue un presidente mucho mejor que el que está. Y también a César Navarrete, pues tu comentario es muy largo. Oye, oye, tienen algo de qué decirte de los Pumas. ¿No le pareció tu opinión? Mira. Ah, sí, los Pumas. No, malísimo. No, agitador, no. Sí, sí. Bueno, a César ya nada más le digo, César Navarrete, que sí, en todos lados hay corrupción y desgraciadamente hay muchos intereses de por medio que hacen que las cosas no se den como deberían. Pero bueno, pues aquí seguiremos, queridos diablos, mientras haya vida, haya esperanza y mientras no haya descenso, estaremos aquí todavía, ¿no? Y aún así, aunque estemos en la Liga de Expansión, ahí también estaremos apoyando, ¿por qué no? Así que, continuamos. Nos vemos el martes 17 ahí en el Atorón. Así es. Gracias. Bueno, diablos, ya estamos aquí, en Crónica Endiablada. Sí, vamos a platicar de lo que está aconteciendo con nuestros diablos rojos, que pues ya terminaron el torneo. Bueno, desgraciadamente tuvieron que pagar los 33 millones de pesos y bueno, pues después de ese desastroso torneo de varios, porque no solamente fue este último, sino de los últimos torneos que fueron un desastre, pues viene una vez más una disculpa por parte del presidente Francisco Zuinaga y bueno, también de Ciña, del mismo Ambriz y salieron también los jugadores Baeza y Leo Fernández, pues a disculparse, a decir que todo va a ser diferente. No sé, ¿tú qué opinas de esta rueda prensa que salieron a dar, Omi? Primero, primero, lo más importante, tranquilos todos, ya no hay que botear, ya no nos vamos a pedir que si donan sus centavitos en el Atorón, la multa está pagada. Se pagó el 1.6 millones de dólares, ya está cubierta por el club, entonces ya pueden estar tranquilos, ya dejen de ahorrar, ya no tenemos que cooperar. Segunda, híjole, no me la compro la conferencia de prensa, la verdad, se me hizo tan forzada, tan improvisada, como se han hecho las cosas de Toluca, ahí se va. Realmente una conferencia de prensa en que se veía la molestia de todos, que los pusieron casi casi a dar la cara a disgusto. No entiendo por qué tenía que estar ahí Leo Fernández, el jugador que cumplió y se le dio una cara de como que, ¿yo qué hago aquí? Todavía Baeza lo entiendo como capitán del equipo, yo más bien veo a Leo Crepcion como escudo humano. Zuniaga habló, no muy diferente de lo que se ha dicho cada seis meses, desde que también puso su renuncia, que van a trabajar, que van a traer mucha más gente, que no nos sorprendamos, ya no pidió la estatua, pero dijo que no nos sorprendamos, que van a cambiar y pues la verdad yo pienso que es más o menos pan con lo mismo, ojalá se diera, pero veo como que no hubo cambios, como que fue una regañada y por eso tuvieron que salir a cuadro, todavía terminó de hablar el presidente, dijo ¿en qué más quiere hablar? La verdad muy reaciosos a hablar, tanto Nacho Ambriz como Toño Ciña, realmente como que se vio un forzado, o sea lo que tengo que decir, no los vi hoy con convicción, con arrepentimiento, la verdad vi un Toluca igual que todo, gris, una conferencia de prensa totalmente gris, está más, está más para salir de Alpaso, para darle pues digamos un poco la cara a la afición, entonces este, pues quiero pensar que llegan un cambio, yo lo veo difícil, en mi perspectiva, tendría que haber dado ya un cambio de timón, totalmente, 180 grados para cambiar esta inercia que trae el equipo, eso es lo que yo creo, como siempre hay que darle el beneficio de la duda, pero bueno, tú dime qué piensas. Sí, de hecho, pues dos cosas importantes que se tocó, que si no se cambiaba, a los seis meses se iban todos, yo no sé quiénes todos son, o sea, si todos los que estaban ahí, o todo el equipo, todos los directivos, o hasta el dueño, o sea, porque cuando es todos, son todos, y realmente, al final de cuentas, sabe que Francisco Zuinaga, si ya no le va bien a Ambriz este torneo, él es el primero que se va a tener que ir, y bueno, luego, lo segundo es que va a tener cartera abierta, Ambriz para seleccionar a diferentes jugadores, yo no sé hasta dónde les va a alcanzar, o sea, porque pues Ambriz, él quisiera traerse a Medio León, y a dos que tres de Cruz Azul y de Tigres, bueno, pero no creo que les alcance para tanto, entonces, sí va a estar difícil el traer a alguien que se acople al sistema de este Nacho, yo creo que sí debe de él traer a otros auxiliares, a mi parecer, creo que los que les han estado fallando también a Nacho, además de los jugadores, obvio, son sus auxiliares, que no le dan otras ideas, o otras posibilidades. Pues ahí estás tú, agitador. Sí, sí, no, yo. Ya tienes el título y todo eso. No sé por qué no me han hablado. No me han hecho una llamada, pues no le has mandado un WhatsApp. Sí, yo creo que sí lo voy a tener que hacer, porque no quería yo entrometerme, pero va a ser necesario. Hay que hacer algo, hay que hacer algo, y hay que empezar a barrer la casa, saber quiénes se van, yo creo que están esperando al partido dentro de ocho días, que es contra el Bayern, Leverkusen, y entonces ya se hará la desbandada de jugadores. Hay rumores de quién puede llegar, dicen que hay interés por el Palermo Ortiz de Pumas, que hay interés por un portero, que yo creo que es muy importante. Volpi, y hasta Talavera se vuelve a mencionar. Se me va a mencionar, yo espero que no, yo creo que el ciclo ya se cerró. Pero sí, yo creo que hace falta un portero titular y que nada más puede quedar para hacer presión García o Gutiérrez. Pero bueno, hay muchas cosas ahorita, así que es el fútbol de estufa. Dicen que también hay algunos jugadores de León que siempre han interesado, que Meneses, Mena, el mismo Navarro que no tuvo tanto protagonismo en Pachuca. Pero bueno, como siempre. Sí, también de los que se van ahora con Caret, hasta lo mencionan ya en Turquía. Sí, para el Fenerbahce de Turco, dicen que Castañeda se va al Atlas. Sí, y bueno, los que ya estaban cantados, pues son Canelo, Ian, Vanegas, el mismo Samudio. Samudio, Rigonato. Rigonato, son esos los que tenía que ser, porque si no los utilizó, no los tomó en cuenta en algún momento del torneo, pues ya era para que ya estén pues dando recesión de contrato, ni modo. Van a tener que soltar dinero para poder hacer esos posibles cambios que ellos quieren. Ojalá y se pueda. No creo que haya ofrecimiento por ninguno. No, no, no. Tal vez por Canelo. Si acaso por Canelo y eso, pues ya creo que está en el nivel. O sea, que dinero no va a entrar, o sea, dinero no va a llegar. Y además de lo que ya tuvieron que pagar, van a tener que invertirle bien para realmente hacer un cambio como lo están ahora sí que manifestando, ¿no? Ojalá que realmente Ambriz ahora sí se plantee de diferente forma las cosas dentro y fuera de la cancha, porque también eso sí de poner sus... Disciplina. Sí, su disciplina. Desde el principio. Pues sí, es lo que tendría que hacer y bueno, vamos a ver, porque digo, prometer no empobrece, dar es lo que aniquila, ¿no? Claro, sí. Y además otra cosa es que los del consejo por ahí sacaron también un comunicado y bueno, además de la directiva, los del mismo consejo decían que a ellos no los tomaron en cuenta pues para hacer hasta la contratación de mismo Nacho Ambriz, o sea, que ellos nunca quisieron que se fuera cristante y bueno, ya ahorita que dicen que no se les paga a los del consejo, los del consejo ya están protestando que pues no se les paga ni siquiera se les invita a tomar decisiones, o sea, que no es contra ellos o por lo menos eso no quieren dar a entender que la gente no se meta con ellos porque ellos no son culpables de nada. Bueno, hace falta mucha inteligencia deportiva y ojalá que Zinha ponga un buen grupo a ver, a escautear quiénes pueden ser los nuevos posibles refuerzos del Toluca, pero pues que se les revise todo, no nada más que dos, tres videos que vean que más o menos jugó bien y ya lo contratan. Claro. Tienen que saber todo, tienen que hacer un análisis de, pues biostadístico del jugador, de cuánto ha rendido, cuánto se lesiona, qué edad, qué tanto de problemas, este, o bueno, su perfil psicológico, todo, todo, todo tiene que saber para que tengan jugadores que, pues que se han comprobado, o sea, qué tanto les gusta la fiesta. Claro. Todo esto se tiene que hacer para desvalorar, para que vea un jugador que puede rendir, ¿no? Si viene del nivel del mar, si está aclimatado el calor, el frío, todo, todo, todo ese estudio tendría que hacerse para poder llevar a cabo una contratación, porque sí me da la impresión que nada más les enseñan dos, tres videos los representantes, les muestran la comisión y con eso ya contratan aquí. Sí, exactamente, así es, y de hecho, ahorita quiero recordar, ¿cómo le decían al Monito, al de la América? ¿Cómo? ¿Monito Rodríguez? Monito Rodríguez, que él sí se iba a los países a buscarlo por dos, tres meses, o sea, a los refuerzos, e investigaba bien de cómo era su vida para traerlos a la América, obviamente, y pues en su momento... Sí, sí, era mucha labor de equipo ahí en el Monito Rodríguez y estaba Panchito Hernández, ¿no? Ah, Panchito Hernández, exacto. Panchito Hernández, que era el que dirigía todo eso y buscaban bien. Digo, Toluca en su momento también lo tuvo, ha traído jugadores de no muy alto perfil, pero qué tal rindieron, ¿no? Sí, claro. Podemos ir a muchos, o sea, podemos irnos desde Vicente Sánchez hasta tipo Iván Alonso... El mismo Ciña, o sea, el Ciña, que sí, lo trajeron de Saltillo y... Sí, porque estaba desperdiciado en Monterrey, porque era un jugador de Monterrey y lo tenían jugando en el Saltillo, de ahí lo trajo Toluca y vean nomás lo que fue. Eso es lo que tenían que ver, o sea, ver ese perfil de jugadores, ¿no? Jugadores que nos rendían aquí, un Maxi Cuberas, este... un... ¿qué te voy a decir? Hasta Vukic en su momento. Sí, 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 o sea, son cosas que no entiende uno, o sea, ahora que hay más gente trabajando en el club, ¿por qué no son mucho más, este... cautelosos en estas cuestiones? Pues porque creo que el proceso no... en el proceso no hay resultado, ¿no? Creo que los procesos no están siendo los correctos. Entonces, bueno, pues, este... tiene que ser todo ese estudio para tener jugadores de calidad que te rindan a lo mejor un bajo perfil, pero que te van a venir a rendir, que no te van a casar tan caros, porque a veces también comprarlo caro, ya nos ha pasado, por ejemplo, Lucas Lobos. Sí, claro. Y aquí no rindió nada, ¿no? El carísimo y todo esto. Entonces, sí tienen que ver mucho de esas cosas, toda su situación, este... pues, familiar, su situación con el país, todo esto para atraer jugadores que te vayan a rendir y que puedan estar un buen tiempo aquí. No como jugador también, como tipo de estrellas que trajeron en su tiempo a Maidana, por ejemplo. Claro, ya quemado, un cartucho quemado, sí. Y que ya no venía a sacar dinero, porque a él tampoco le interesaba dejar ni huella ni nada, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí, es un estudio fuerte y creo que tiene mucho trabajo el Club Deportivo Toluca ahorita para las contrataciones. Y ojalá ya lo estén haciendo, ¿no? Sí, el mismo Ciña, cuando tú bien dices, este, pues, casi, casi lo obligado a hablar Francisco Zuinaga, pues, él dijo, miren, yo estoy haciendo lo que puedo y si quieren mejor me voy. O sea, realmente hasta se oyó muy honesto, pero... Pues, yo no sé si realmente lo están dejando trabajar bien o no sé qué impedimento tenga, que no pueda hacer las cosas como debiera, porque, pues, él siendo brasileño podría traer a dos, tres elementos de allá, como Pumas, al final de cuentas, pues, no costando mucho, pues, les han rendido, pues, más o menos, ¿no? No vamos a decir que lo... Un equipo que también no... Normalmente es gris y todo esto, pero lo que tienes que contratar muy bien y los vende rápido, Necaxa. Ha hecho muy buenas contrataciones, les ha vendido muy bien y, este, y bueno, el equipo te cae a cada rato, pero porque se deshacen de ellos rápidamente, ¿no? Ellos están viendo como un negocio, pero traen a jugadores de bajo perfil, pero rinde. Entonces, a lo que me refiero es que Toluca puede traer jugadores que vayan a estudiarlos bien, con jugadores con hambre, jugadores que quieran trascender, jugadores que quieran sentir la playera, que vengan comprometidos con un proyecto. Y entonces, este, ya hacer unas contrataciones, pero ya en base a muchos más elementos, pues, que nada más ver tres videos. Sí, sí, un ejemplo claro, Platas, ¿no? O sea, sabiendo que era un alcohólico, lo traen aquí, ¿no? Bueno, o sea, así como, como se puede esperar, ¿no? Este... Sí, sí. O sea, que, bueno, en fin. Tenemos la esperanza, digo, digo, en mi punto de vista, si hubiera caído bien un cambio de timón, pero ya que no se hizo, pues, demos el beneficio de la duda. Tratemos de apoyar, y desde esta tribuna estaremos mandando, ahora sí, que los rumores, el fútbol de estufa, a ver qué se platica, qué bien puede llegar y todo, para ir informando al próximo Toluca. Claro, claro, vamos a estar aquí informando de todo lo que acontece, y bueno, esperar el partido ante el Bayern para que, pues, de ahí saque el dinero para pagar la multa, ¿no? Sí, y si van en el partido contra el Bayern, pues pasen a la Torón. Ahí vamos a estar, va a estar el agitador, va a estar Maglecticum, voy a estar yo mismo, pues nos hará mucho gusto atenderlos, y platicamos, nos tomamos fotos, y que nos digan qué opinan de lo Toluca y del canal, y qué podemos hacer, hasta entrevistamos ahí gente. Claro. Ojalá nos podamos ver ahí, es el próximo martes 17. Sí, ¿a qué horas es el partido? Es a las 8 de la noche. Ok, bueno, para que estén todos enterados, y por ahí nos estaremos viendo. Así que continúen, Diablos, en Crónica Endiablada. Adiós.